Preparan sus últimos envíos de flores. Esta empresa de distribución de Gran Canaria ha vendido ya más del 90% de su producto para el Día de Todos los Santos. Nosotros como mayoristas a estas alturas ya tenemos prácticamente el 90% de nuestro producto vendido. La mayoría de su género viene de fuera. En Canarias cada vez se cultiva menos y las altas temperaturas no han ayudado a la producción, lo que genera que el precio se encarezca, sobre todo en estas fechas. Se incrementa hasta un 70-80% dependiendo de qué sitio vengan las flores. Las tres semanas estas últimas que hemos tenido en octubre de calores extremos, eso ha perjudicado muchísimo a la flor. Hay alguna flor que adelanta su producción y hay otra flor que no llega a tiempo de venderse. Un aumento que el consumidor percibe cuando llega aquí, a los puntos de venta. Carísima, 30 euros llevo aquí. No nos pesa, pero sí, lo han subido demasiado. Estos días se vende entre tres y cuatro veces más que el resto del año. Compro las flores porque aquí hay de todas y compro las que yo puedo comprar y quiero. Aunque los vendedores más veteranos aseguran que sí ha habido un descenso en el número de ventas. Comparado a hace 30 años, la venta ha bajado más de un 50%. Anturios, Claveles, Lluvias y Grisantemos son la variedad más deseada para acompañar a los que ya no pueden comprarlas.